Me presento, llego el Nino hermano, sálvese quien pueda Diciembre 2010, empieza una nueva era Me lo bloqueé, llego el Gitano que acabó con tu carrera Muchos pandeos, barrios bajeros y en verdad son unos mierdas Yo vengo fuerte y en esto nadie me va a parar Soy lo que soy, yo no tengo nada que demostrar Por mucho que lo intentes jamás lo conseguirás Yo sigo invicto así que déjate de hablar Yo vengo fuerte y en esto nadie me va a parar Soy lo que soy, yo no tengo nada que demostrar Por mucho que lo intentes jamás lo conseguirás Yo sigo invicto así que déjate de hablar Suena la campana así que empieza el primer round Que si te ponete a mi lado y cheliste mal parado Te quedaste como un knockout con cara de retrasado Con tu rollito anti-quite, tu estilo falsificado Estás hundido y tocado, conmigo estás equivocado Tú viniste con mucho fuego, te fuiste evaporado Ya lo tuyo se ha acabado, tu tiempo se ha terminado Y ese acento agitanao, sin duda tú no has copiado Solo eres un flipado que va de puerto con el coche que su padre le ha comprado Tú que estás amamantado, que hasta el tatu que me llevas tu mami te la ha pagado Vas de que tienes dinero pero tú que estás pensado Que si no fuera por tus padres estarías arruinao Conmigo tú estás futurao, eres una parda dao Que cree que se come el mundo solo porque se ha pinchado Y fíjate tú que las cosas no han cambiado Yo sigo sonando calle y tú sigues siendo un brigao Ahora estás enamorado y esa novia que estás echado Dile que no vaya de santa ya que todos se la han rilao En Valencia la conocen como la coño ha plegado Yo te digo la verdad socio no soy exagerado Once de cada diez la conocen y la he palpao Un consejo hermano, amárale y volé candado Ya que con esos cuernos que te gastas No vas a caber en ningún lado Yo, 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 dicto Rompo y compongo, corrompo Bajo tu entorno, predico, presagio, informo Esto es lo que traigo, lo que pongo Sea donde sea yo la monto Que no te enteras mongol Para llegar aquí te falta fondo Si no sabes nada, pues no te metas pa' los hondos Yo, de nuevo te bordo Turra suena bien pero solo para sordos Yo vengo fuerte y en esto nadie me va a parar Soy lo que soy, yo no tengo nada que demostrar Por mucho que lo intentes jamás lo conseguirás Yo sigo invicto así que déjate de hablar Yo vengo fuerte y en esto nadie me va a parar Soy lo que soy, yo no tengo nada que demostrar Por mucho que lo intentes jamás lo conseguirás Yo sigo invicto así que déjate de hablar La chantala es muy mejor que no, puche el chí Vengan a gélate de aquí Que viene la pestañita Echate de la chorí y saca la bajañí Que nos perchiquen los burnos Andan tirando puchas no Y con la mala dejas apuntan al ajero Yo, de los puchelos en calor Intentando chaborró En esto quedaste tercero Hoy mi sombra se llevo el dos Para que te quede claro No quiero cuento contigo Tampoco contigo Llevas dos días pegado Y la fama ya